TVP AXIS TVP AXIS TVP AXIS TVP AXIS ¡Gracias! 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 Y seguimos aquí en TVP Access. ¿Y dónde creen que me encuentro? Nos encontramos nada más y nada menos que en Cheers, Restobar y por supuesto estoy con... Ramón García, aquí gerente, a tus órdenes. Muy bien, oye, platícanos acerca del menú que manejan. ¿Qué tal Elizabeth? Mira, pues manejamos un menú muy amplio, desde ceviches, mariscos, hamburguesas, costillas, alitas, como puedes ver hay un menú muy variado. Así es, así que no tienen excusa porque hay para todos los gustos, como mencionaba, desde mariscos hasta cortes de carne, por supuesto. Y también, platícanos acerca, bueno, de las promociones que manejan ustedes también. Sí, mira, tenemos promociones, los tarros, de domingo a jueves, en 35 pesos el litro de cerveza, pues bien fría siempre. Y también tenemos promociones, bebidas nacionales, del litro a 95 pesos. Excelente, y bueno, me platicabas que tienen música en vivo para todos aquellos amantes de la música, de disfrutar esa música en vivo mientras comen delicioso, ¿no es así? Así es Elizabeth, tenemos música en vivo de miércoles a domingo, casi toda la semana, un ambiente muy agradable, se pueden venir a disfrutar cualquier día de la semana. Así es, el ambiente, por supuesto, es lo que los caracteriza. Y bueno, si yo quisiera hacer algún evento en especial, ¿cómo le tendría que hacer? Mira, pues es muy fácil contactarme, ahí están las redes sociales, está mi número de teléfono, se los dejo de una vez, es 6692-65-6233. Ramón García, ahí los atiendo directamente para cualquier cosa que necesiten. Excelente, entonces me mencionabas que las redes sociales están ¿cómo? Cheers Resto Bar, sí. Excelente, así que láncense de ya a Cheers Resto Bar, porque no se van a arrepentir, está deliciosa la comida y por supuesto el ambiente al máximo, ¿no es así? Así es Elizabeth, aquí los esperamos en Cheers, siempre. Así es, seguimos con más. ¡Gracias! 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 gadgets und